Te destacás por también siempre pregonar esto de hay que ser una buena persona, ser una persona humilde, pero no es algo quizás que pase en todos los jugadores, como en cualquier profesión, calculo yo, de darse cuenta en un momento que el equipo puede seguir sin vos tranquilamente, o que pasa esto, que decís, bueno, mientras estoy jugando tampoco funciona. ¿Cómo se maneja ese ego? Que quizás en este caso vos lo tenés muy bien aceptado y manejado, pero no pasa en todos los casos. ¿Te tocó quizás codearte con algún jugador probablemente más chico que le suceda eso y vos tengas que decirle, che, mirá, las cosas son así, el equipo sigue igual? No, hablo en lo personal porque a mí también me costó, por eso tomé la decisión de irme y buscar más minutos en otro club. No es que estoy diciendo que lo asumí bárbaro, no, al contrario, me costó y por eso la decisión de irme. Pero sí entendí con el tiempo que, o ese sería mi mensaje a jugadores que por ahí pasen por la misma situación que la mía, que lo primordial es un equipo, ¿no? Y la verdad que no me creo ni que soy súper humilde ni nada, pero nunca me creí una figura ni mucho menos y trato y creo en los equipos. Creo que cuando un equipo o tus compañeros funcionan de buena manera, cada vez se resalta más lo individual de cada uno.